Perdón, es el Querétaro-Morelia partido importante. Querétaro ya está calificado y en Morelia, pues solo quiere esperar a Cholos o Monterrey. Cualquiera de los dos, no importa que no, mínimo que empate para que Morelia pueda disfrutar de la liguilla. Y pues más chido, ¿no? Marcel Ruiz. ¡Uy! No le alcanzó. ¡Ah, que lo va, Sosa! Vamos a ver, Iron del Valle. ¡Atención, Fabián Castillo! ¡El tiro, Sebastián Sosa! Atención, Ferreira. Buena la jugada que tenía planeado. ¡Uy! Ahora sí se equivoca, pero no importa porque ya la tenía Morros. ¡Atención, porque ya la tenía Iron del Valle! ¡Pendejadas! ¡Aquí lo va! ¡Iron, Fabián Castillo! Este partido va a estar en Imagen Televisión, brother. ¿Cuánta pila tengo? Bien, cinco. Bueno, va a estar amarilla. Me puede sorprender porque algunas veces son rojas. Aunque son pocas veces las que me sale roja. Y ya la tiene Gil Alcala. ¡Atención, porque se equivoca! ¡Atención, el remate! ¡Ey! Bueno, Alexis Pérez la vuela y se acaba el primer tiempo. Bueno, no sé si se agarraron con... no sé. ¿A qué lo va? ¡Atención, Fabián Castillo! ¡Este es el remate! ¡Atención, Iron! Ahora vamos a ver la jugada bien chida, prefabricada. ¡Uy, Jair Pereira! ¡Bien vergas! Aquí reaccionando. ¡A que lo va Fabián Castillo! ¡Poste! ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡Pero qué mamadas! ¡Atención, el chino miller! ¡Atención, el remate! ¡Alcalá! ¡Alcalá con un atajadón! ¡Impresionante! ¡Uy! Lástima que no se puede ver las repeticiones. ¡Pero vaya atajadón de Gil Alcalá! ¡No mames! Esto está programado para el mejor portero de la Liga MX. Bueno, no. También ha cometido errores. ¡Fabien Castillo! Bueno, no importa. Alexis, Marcel Ruiz. ¡Atención, Fabián Castillo! ¡Solo, solo, solo! Y no tenía nadie. Fabián Castillo quiere trabajar solo. En Castillo, Marcel Ruiz. ¡Atención! ¡Vamos a ver a qué lo va! ¡Iron! ¡Gol! Ya sé que mis suscriptores me van a odiar porque grito mucho. Pero es que es la pinche emoción que siento. Y bueno, ya, déjale de hablar tantito. Eh, dije tantito, ¿eh? No me vayas con mamadas porque se acabó el partido. ¡Atención! Bueno, y eso es todo por hoy. Adiós. Me aburré.